¡No vamos a decidir un día en una fiesta de paz! Se acabaron 24 horas en Iquique, este segundo día de viaje y nos vamos a una ciudad más para emprender el regreso. A Arica. A Arica, ciudad de la eterna primavera, se encuentra al norte de Chile y al sur de Perú, a 18 kilómetros de la ciudad de Tacna. Después de 30 minutos de vuelo, llegamos a Arica. Menos de 20 minutos en taxi y ya se puede ver el morro. A Arica le perteneció al Perú, tal como indica la Constitución Peruana de 1823, que designa a la provincia de Arica como parte del departamento de Arequipa. En esta provincia se encontraban Tacna y San Lorenzo de Tarapacá. En abril de 1879, Chile declaró la guerra a Bolivia y a Perú y Arica fue el escenario del combate naval de Arica y de la batalla de Arica. Se firmó el tratado en 1929 que determinó la pertenencia de la provincia de Arica a Chile. El taxi nos deja en la calle más conocida de Arica, el Paseo Peatonal de 21 de May. Desde hace varios años ya es un paseo peatonal. Antes era una calle como cualquier otra, pero el comercio creció tanto de que decidieron cerrarla para los peatones. Antes de seguir caminando, vayamos a dejar las cosas al hotel, al Hotel Soto Mayor, ubicado en la calle del mismo nombre a la espalda de la calle 21 de Mayo. 35.000 pesos la habitación doble. Si tienes suerte, te toca una habitación con vista al morro. La mía fue en el primer piso. Luego de caminar por las tiendas alrededor, ya es hora de comer algo. Pero antes de que se nos vaya el sol, vámonos a uno de los sitios más importantes, el morro de Arica. Aquí hay dos tipos de taxis. Uno que tiene la ruta definida y lo puedes ver en el techo del auto, tiene un cartel. Y otro es el taxi común que te lleva a donde quieras. Por menos de 5.000 pesos te lleva un taxi hasta la cima del morro de Arica. Queda a menos de 10 minutos desde la calle 21 de Mayo. El morro es el mayor referente turístico y simbólico de la ciudad. La guerra de Arica fue declarada un monumento nacional el 6 de octubre de 1971. Aquí se desarrolló la batalla de Arica el 7 de junio de 1880, en el marco de la guerra del Pacífico. O también conocida como guerra de Luano y Salitre, fue un conflicto armado que enfrentó a Chile contra Bolivia y Perú. El 9-1-1-4 de las 3.000, en el marco de San Marcos. El 5-1-1-2-1-1-2-1-1-3-2-1-2-1-2-2-2-2-2-1. El 5-1-1-1-2-3-1-2-1-2-3-1-2-1-3-2-1-2-1-1. Los peruanos tenemos dos nombres bien presentes, Bolognesi y Ugarte. Francisco Bolognesi por ser el coronel de esta batalla y tener esa frase conocida de no nos rendiremos hasta quemar el último cartucho. Y Alfonso Ugarte y Bernal por lanzarse de este morro heroicamente con su caballo y con una bandera del Perú. Por mil pesos entremos al museo histórico. Aquí vas a encontrar muchas fotos, mapas, planes, armas de las guerras del pacífico. Este pequeño museo nos retoma más de 20 minutos para recorrer. Caminemos un poco más alto en el morro y vayamos hacia el Cristo de la Concordia. Este Cristo simboliza la paz entre Chile y Perú del Tratado de 1929. Esta estatua mide 11 metros de altura y 9.2 metros de ancho. Es una estructura interna de acero y tiene un armado de placa de bronce. Toda la visita incluida al museo te tomará más o menos una hora. Tómate todas las fotos que puedas porque desde aquí se ve toda la ciudad de Arica. Pasamos a algo más divertido, la bajada. Las bajadas son 130 metros de unas rampas empinadas en las que vas a ir caminando despacio. Te tomará bajar unos 20 minutos por lo menos. Pero bueno, mientras vas bajando, sigues viendo toda la ciudad. Terminamos de bajar y ahora sí regresamos a la ciudad también caminando y también en bajada. Regresemos al Paseo Platonal 21 de mayo. A seguir mirando, a seguir comprando. Los precios, aquí es más barato que Iquique. Un poquito más caro que Tacna, pero hay mucha más variedad. ¡Gracias! 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 Todas las caídas alrededor son comercios y ya se nos hizo la noche. A este centro comercial he entrado muchas veces antes de cumplir los 10 años y me acuerdo clarito, incluso no ha cambiado mucho, algunas tiendas quizás. Después de estar todo el día caminando, regresamos al hotel. Mañana hay que despertarse temprano. Mañana hay que despertarse temprano. Son las 9 de la mañana y estamos en la calle Chacabuco. Aquí se organiza la feria dominical. Esta feria son varias cuadras de tiendas ambulantes. Venden de todo, ropa nueva hasta ropa usada. Domingo 11 de la mañana y lo malo de estar en provincia es de que todo está cerrado. Ninguna tienda parece que abre hoy, salvo algunos supermercados. Tomamos un colectivo de 6 soles por persona hacia la frontera chilena. Como hay huelgas de aduanas, no puede pasar este micro. Aquí nos despedimos de la República de Chile y regresamos a Tacna, Perú. Un taxi por 10 soles por persona nos trajo hasta la terminal terrestre de Tacna. Un par de horas más de paseo por Tacna y directo al aeropuerto Carlos Siriano. Dos días de la mañana. Tendremos el viaje a Tacna y directo a Tacna. Nos despedimos de Tacna y nos despedimos de esta aventura de visitar tres ciudades en tres días. Nos vamos a casa, nos vamos a Lima. Nos vamos a casa, nos vamos a casa.